La ciudad ha defendido su actuación en el caso protagonizado por los ocupas de Huerta Tellez. Dice que se ha ceñido al mandato de la ley y que está echando mano de los recursos a su alcance para ir estrechando el cerco en torno a las familias que han ocupado desde el pasado lunes las 206 viviendas. Al corte de luz y agua se ha sumado la de las prestaciones sociales para aquellos que las disfrutan. Ya se han identificado una serie de personas que son receptoras de ayudas sociales de distinto tipo y que están ocupando viviendas en Huerta Tellez. Han perdido las ayudas sociales, ayuda al alquiler, en fin, distintos tipos de ayudas. Las han perdido, se han salido del sistema y por tanto el sistema pues se sale de ellas. Ya hay nombres y apellidos. Este mes pues se encontrarán con que ya no tienen ayuda al alquiler ni otro tipo de ayudas. Dice el portavoz del Ejecutivo, Jacó Achuel, que se ha actuado como se debía y lanza un mensaje a la ciudadanía para que reflexione porque esto, asegura, no puede ser la ley de la selva. Defiende además la labor de las fuerzas de seguridad. Nos gustaría eliminar la sensación de impunidad en cuanto a este tipo de situaciones de impunidad que pueda dar la imagen de Ceut, entre los propios ceutíes, evidentemente. Porque, claro, ¿quién se va a atrever a construir un edificio si a lo mejor diez minutos antes de entregar las llaves un colectivo sea el que se lo ocupa? Entonces, esto es un tema sobre el que deberíamos reflexionar y no digo ya todos los demás perjuicios en cuanto a que esto pueda llegar a convertirse en la ley de la selva. Es decir, yo hago lo que quiero, cuando quiero y después el sistema me tiene que proteger, la ciudad, el Estado o quien sea. O sea, todos aquellos que están pidiendo que a los del huerta Tellez, entendiendo a los ocupas, ¿eh? Bueno, pues a los que hayan ocupado viviendas que tienen legítimo propietario en cuanto a contrato, pues nada. Esos hay que desalojarlos, pero darles una vivienda. Y a los que hayan ocupado viviendas que no tengan legítimo propietario, a eso se les deja. Bueno, pues miren, ni nosotros no somos 15M, ni somos Podemos, ni somos Cuba, ni Venezuela, ni nada que se le parezca. ¿Ha habido diferencias entre la forma de actuar en Pasaje Fernández y en la de huerta Tellez? Eso es lo que se está preguntando la calle. A Chuel se aferra a la sapiencia policial y aclara que para cada situación existe un protocolo distinto. Respecto a huerta Tellez, insisten que fue una acción hecha con nocturnidad, alevosía y premeditación. La policía sabe cómo tiene que hacer su trabajo. Y huerta Tellez y Pasaje Fernández, aunque aparentemente estamos hablando de lo mismo, es decir, ocupación de una vivienda, no tiene nada que ver uno con el otro. Y no precisamente porque huerta Tellez esté en nuestra radio y Pasaje Fernández esté en el centro. En huerta Tellez la policía entra y sigue estando y llama a las puertas y no abren. En Pasaje Fernández la policía, porque yo estaba allí, en Pasaje Fernández la policía local llamó a las puertas de los que habían ocupado y abrieron. Pidieron permiso para pasar y se les dio permiso para pasar. Y a continuación tuvimos una charla de muy larga duración y se les hizo entender a los ocupas que su decisión, su comportamiento, les iba a provocar una serie de problemas que no tenían por qué sufrir. Lo entendieron y voluntariamente se marcharon. No fueron desalojados por la fuerza pública. Recabando información verbal con autoridades jurídicas, han confirmado que la actuación de las dos policías ha sido, y empleo la palabra que a mí me han trasladado, impecable, desde el punto de vista jurídico.